Ay, acabaste con todo cuando no pensé, todo lo derrumbaste repentinamente Alejandro Tinoco, un joven de 16 años de edad, intérprete de la música vallenata, desde hace 6 años lucha por sus sueños, aprovechando cada propuesta que sea de mayor beneficio para el comienzo de su vida como artista. Bueno, yo estoy participando en un concurso de Pulgalabs, el concurso consiste en el que tenga la mayor cantidad de interacción en redes sociales de una canción o cover en vivo, y pues yo estoy participando con la canción Punto Final de Silvestre Ango. De antemano espero ganarme el concurso, y pues no es el único fin, también me gusta darme a conocer que las personas en Barranca Bermesas sepan de mi talento, y nada, principalmente eso. Hoy Alejandro invita a los barranqueños para que lo apoyen en el concurso de Pulgalabs 51, el cual está siendo partícipe con el fin de llevarse el premio, pero además de eso es para que las personas conozcan y admiren su voz. El video lo pueden encontrar en la página Pulgalabs en Facebook o en mis redes sociales en mi página de Facebook y la persona, aparezco como Alejandro Tinoco, en Instagram como Alejandro Tinoco Raya al Piso R, también en la página de Pulgalabs, y en YouTube en la página de Pulgalabs. Bueno, yo le hago un llamado a todos los barranqueños para que me apoyen en este concurso, de verdad que me haría mucho anhelo ganármelo, y pues nada, muchas gracias si me apoyan, compartiendo, reaccionando y comentando la publicación original. El video del concurso que ya circula por las redes sociales lo pueden encontrar desde su perfil como Alejandro Tinoco para que comenten, lo compartan y le den muchos likes.